¡Adelante! Gracias Hugo y Carlos, tremenda lucha aquí, Armando Fernández, el ganador. Armando, ¿cómo te sientes en tu tercera victoria aquí en los Super Astros? Súper contento y muy feliz por pertenecer a los Super Astros. ¿Y cómo te sientes? ¿Estabas un poco nervioso o no? La verdad no, pero él no tiene nada que estar haciendo aquí, porque aquí somos latinos y venimos por ser número uno latinos. ¿Y qué le quieres decir a todos los televidentes, todas las personas que te quieren? Un saludo desde aquí, desde Latinoamérica, para ti, que me estás viendo a todos los latinos. Así es amigos, Armando Fernández, el ganador. Continuamos aquí en los Super Astros por un inicio. ¡Y ahora tenemos una grasa!